uh no whatsup uh esta fecaste pide amigo parad voy a tener las re armas tiene las re armas dale dale se te rompe el auto amigo hacemos una mafia china que mate prostitutas y decimos que somos canibales ¿Y el chabón? Tiene hack de vida igual Me la vi Me encontré un auto ¿Te moriste? No, uy si me morí Ok, ok, acá es esta, es esta ¿Es esta? No me puse un pelotudo ¿Dónde vas gordita? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Querés morir de una piña en la boca? Ok, voy a atropellarlo, ustedes agárrenlo Esta no se la espera ¡No! ¡No! ¡Se mató el pelotudo! Acá desapareció fuera de jugada, boludo, ¿qué onda? ¡Eh! ¡Eh! ¡Me robó el auto! ¡Se mató ahora! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ale! 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 ¡Franco! ¡Desconectate a mí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me da miedo a ese coche! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, man! ¡Eh! ¿Qué da miedo a ese coche? ¡Está al revés! ¡No! ¡Policía! ¡Alto! ¡¿Qué?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡Ninorijo! ¡Nooo! 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 ¿Qué es ese amigo? Me llego a un pibe, ¿no ves? ¿Qué llamo a un pibe? ¡Nooo! ¡Suscríbete al canal!